Teníamos previsto esta revista hoy, así como ayer, por allá por Florentino, así como allá el día por Apure, empeñado como estamos en levantar estas cosas y en que esto camine bien, bien y rápido, que no perdamos tiempo en el proyecto del desarrollo integral del país, en la construcción del socialismo, que es la democracia verdadera. La burguesía podrá decir misa, pero esta es la verdad, el socialismo es la democracia verdadera, lo que representa la burguesía y sus pretensiones de llegar a Miraflores después que fracasaron por el golpe de Estado, sabotaje petrolero. Me parece muy bien que ellos ahora, ojalá, hayan abandonado para siempre esas ideas de violencia. Ojalá, ojalá, aunque hay razones para estar siempre alerta, ¿verdad? Pero ojalá, y ojalá que reconozcan las instituciones, las instituciones del Estado Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Bolivariana, el Estado Venezolano, y que respeten la decisión del pueblo, que la respeten. Y no vayan a salir con cuentos de fraude, de que Chávez tiene unos hackers rusos o bielorrusos, etc., y que nos está robando las elecciones. No. Aquí en Venezuela, con el sistema electoral que tenemos, que es de los mejores del mundo, es prácticamente imposible que alguien haga fraude en las elecciones. Aquí va a ocurrir lo que va a ocurrir. Ahora, lo que les decía, esta batalla en la que estamos, estos rumores que empezaron a circular, les voy a salir al frente de la siguiente manera. Ustedes saben muy bien que lamentablemente a mí me agarró un cáncer. Yo lo que soy es un ser humano, no soy inmortal, ni tengo nada que tú no tengas, ni que tú tengas o tú. Y entonces, bueno, en junio del año pasado, me detectaron en Cuba un cáncer. Eso fue un golpe muy duro. Pero, bueno, inmediatamente uno que está hecho para la batalla y para luchar siempre, siempre por la vida, se pone de pie, pues, como cuando el golpe de Estado, el 4 de febrero, uno se sintió como si la vida se acabara en algún momento. Pero no, la vida no se acaba. Luego, la primera operación, la segunda operación, la recuperación, nada fácil, de todos estos meses, julio, agosto, septiembre, octubre, la quimioterapia, todo el tratamiento, y siempre los rumores. De alguna gente que quiere que yo me muera, pues. Yo lo sé, hay gente que quiere que yo me muera. Que me odian tanto, que quieren eso. Allá ellos, y sus malos deseos. Y que además, se han encargado todos estos meses de, con mucha frecuencia, y están sacando rumores, que si Chávez lo hospitalizaron y está en el hospital militar, se está muriendo. Que si lo sacaron de madrugada para Cuba, de emergencia, y está muriéndose. Que no regresa, que ya nombró a Adán, el próximo presidente. Que están peleando Elías y Adán, y que los militares, hasta Noguera, Noguera González, General Noguera, los militares que no aceptan a un civil de presidente, etc. Ellos comienzan a generar todos estos rumores, para tratar de crear angustia, zozobra, y tratar de desestabilizar al país por esa vía. Ustedes lo saben muy bien. Ahora, ustedes saben que una operación de cáncer, un tratamiento de cáncer, requiere un seguimiento permanente. Así yo lo informé al país, cada cuatro meses, yo debo ser sometido a rigurosos exámenes. Exámenes, como cualquier paciente que haya sido intervenido para extraerle un tumor maligno en cualquier parte del cuerpo. Bien, nos hicimos un primer examen en octubre, donde salimos muy bien, todo salió bien, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahora, a mitad de febrero, correspondía un nuevo examen. Yo fui a Cuba, fui a Cuba el día sábado, amanecí en Cuba el sábado, un viaje exclusivamente para los exámenes, conversé un rato con Fidel, con Raúl, y bueno, fui al hospital, donde me operaron hace ya casi un año. Me hicieron todos los exámenes, de todos los signos vitales, me sometieron a una tomografía, que siempre me hacen, con contraste a otro tipo de examen, además la tomografía, hay el otro que es la resonancia magnética, que son exámenes que recorren todo el cuerpo, con unos contrastes para evaluar, pues a ver si en alguna parte del cuerpo quedó algún residuo, o hay alguna nueva amenaza de esa enfermedad, que es una enfermedad de cuidado, lo sabemos. Pues bien, como hay tantos rumores, yo había preferido, había decidido, como lo hice, venir a Varinas desde La Habana, como vine, llegué a Varinas antenoche, descansé un poco, vi la familia, y había decidido, mañana miércoles, después de que pasara el carnaval, y de que todos regresáramos a los lugares de trabajo, de estudio, informar al país, con detalle, los resultados del examen, del sábado pasado. Pero como los rumores han venido creciendo, y dicen esto, que si ya me llevaron a Cuba de emergencia, que me operaron de emergencia, que tengo metástasis, en el hígado, y no sé dónde más, entonces estoy obligado, me he visto obligado, a adelantar la información, aprovechando esta inspección, a esta maravilla, que es el complejo agroindustrial Santa Inés. En verdad, en el examen en La Habana, se ha detectado, una lesión, en el mismo sitio, donde fue extraído el tumor, hace ya casi un año. Es una lesión pequeña, de cerca de dos centímetros de diámetro, muy claramente visible, eso obliga, a extraer, esa lesión. Y eso obliga, a una nueva intervención quirúrgica, se supone menos complicada, que la anterior. Yo estoy en buenas condiciones físicas, para enfrentar, esta nueva batalla. Así que, lamento informarle, al pueblo venezolano, y lo lamento mucho, porque yo sé que, así como algunos se alegran, yo sé que la mayoría, sufrirá por esto. Yo les pido perdón. No, para nada, quiero yo hacer sufrir a mi pueblo. Pero es la verdad. Pero sepan ustedes, que con el favor de Dios, con la ayuda de la Virgen, de los santos de La Sabana, y con estas ganas de vivir, que yo tengo, para ustedes, saldremos adelante. Así que me operarán de nuevo, me sacarán, esa lesión, se verificará, se verificará, que hay que hacerlo, si tiene relación, con el tumor anterior, o no, y en base a eso, informaremos a posterior, y después de la operación. Debo discutir, con mis compañeros, esta noche, mañana, si la operación, dónde haremos la operación, tenemos varias posibilidades, lo que sí es cierto, es que debe ser, en los próximos días. Pero que nadie se alarme, y yo diría, que nadie se alegre, porque independientemente, de mi destino personal, esta revolución, como Bolívar lo dijo un día, ya, tiene, su impulso, dado, y nada, ni nadie, podrá detenerla. Llamo al pueblo venezolano, a la unidad, a la batalla, a la vida, a la vida, a la lucha por la vida, a la lucha, y a la victoria, hoy más que ayer, y ahora más que nunca, yo, con Dios por delante, y hasta el último día de mi vida, viviré, para ustedes, para el pueblo venezolano, ya mi vida, de hace cierto tiempo ya, eso lo saben mis hijos, como Rosa, que está aquí, saben, lo saben mis hermanos, como Adán, que está aquí, lo sabe mi vieja, lo sabe mi viejo, ya esta vida, a mí no me pertenece, desde hace bastante tiempo, es una vida, que pido a Dios, alargue hasta donde él quiera, solo para servirle, cada día más, y mejor, al pueblo venezolano. Quería informarles esto, y a lo mejor mañana, informaremos otros detalles, después de las reuniones, que tengo que hacer, esta noche, mañana por la mañana, en consejo de ministros, pero esa es la verdad, desmiento totalmente, lo que circula, de que tengo metástasis, en el hígado, o no sé dónde más, que el cáncer está regado, por todo el cuerpo, y que ya me estoy muriendo, no, 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 en contrario, y esa es una buena noticia, los exámenes, rigurosamente, hechos en La Habana, indican, que no tengo, metástasis en ninguna parte, ustedes saben, lo que es metástasis, cuando el cáncer se riega, y se va para otros lugares, pues, no hay metástasis, en ninguna parte, solo esa pequeña lesión, de unos dos centímetros, en el mismo lugar, donde estuvo, el tumor anterior, por tanto, habrá, repito, que hacer una nueva operación, extraer, y luego llevarlo a exámenes, a ver, si es maligno, o no es, en función de eso, seguiré informándole al país, como siempre, la verdad, lamento, y es lo que no quería, yo no quería dar esta noticia, que tiene, por supuesto, una carga negativa, sin duda, en pleno carnaval, a mi pueblo, que está celebrando, el carnaval en familia, quería esperar un poco hasta mañana, pero bueno, los rumores que echan a correr, alguna gente, me han obligado, prácticamente, a adelantar esta información, les repito que, si cabe la expresión, les pido perdón, si a alguien, le causo, algún sufrimiento, y repito, a los que se alegran, no se alegran mucho, que Venezuela, Bolivariana, nació, crece, y aquí está esta juventud, estos trabajadores, esta patria, viva, y viva, y viva, para siempre, desde Barinas, para Venezuela, un beso, hasta la victoria siempre, muchas gracias, sigan adelante muchachos, construyendo este portento, gracias, gracias, muchas gracias. y, y,